¡Gracias! 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 En el barrio La Latina se ha formado la corredera En el barrio La Latina se ha formado la corredera Allá con los bomberos con su cama y su silena ¡Ay mamá! 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 ¡Ay mam ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suavito, suavito! ¡Así me gusta mamita! ¡Aplausos! El barrio La Latina se ha formado una cordera Y el barrio La Latina se ha formado una cordera Y al barrio los bomberos con su cama y su figura ¡Aplausos! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula en otro casera Se quedó dormida yo, a bajo la vela, que el marco de cura, 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 el marco de cura ¿Cómo dice ahora? ¿Cómo dice ahora? ¡Papagón! ¡Wow! ¡Final apoteótico! ¡Final apoteótico! ¡Papagón! 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 ¡Papagón!